Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido y bienvenido a un video más de este canal de convocatorias México. Atención, beneficiarias y beneficiarios. Esta es la cantidad de límite que puedes retirar en tu tarjeta del bienestar. Vamos a hablar sobre, claramente, lo estamos diciendo, la tarjeta del bienestar. Así que va del tema sobre el banco del bienestar, cajeros automáticos bienestar. Y este es el monto máximo a retirar. Si quieres retirar efectivo en el banco del bienestar, pues sabemos que hay un monto límite. Entonces, presta atención. Si tú recibes tu apoyo económico en el banco del bienestar y no retiras todo tu efectivo, aquí quiero hablarte, quiero decirte cuánto es la cantidad de límite para poder retirar tu apoyo si es que llegarás a sacar tu guardadito. Actualmente existen 1,836 sucursales del banco del bienestar dispersadas a nivel nacional hasta la actualidad. El principal objetivo de esta financiera creada por el gobierno de México es que llegue a zonas más retiradas del país y así brindar a las personas de bajos recursos acceso financiero y bancario. Cajeros automáticos del banco del bienestar. Miren, el banco del bienestar pone a la disposición de sus clientes cajeros automáticos para que puedan realizar sus operaciones sin necesidad de acudir a Ventanilla. En la actualidad existen 1,836 cajeros instalados en cada sucursal del banco. En los cajeros automáticos podrás realizar depósitos y retiros de efectivos, así como transferencias bancarias, consulta de pagos, así como pago de servicios. Pero varios beneficiarios de los programas del bienestar se preguntan, ¿pero cuál es el monto máximo de retiro? Así que, presta atención. Esta es la cantidad máxima que tienes para retirar. Con información emitida por el banco del bienestar, los clientes que tengan una tarjeta del banco del bienestar podrán realizar retiros por una cantidad máxima de hasta $5,050. Esto en cualquiera de los cajeros automáticos del bienestar. Pero si tú deseas retirar un monto mayor, podrás acudir de manera directa a Ventanilla para hacer el retiro y puedes hacerlo desde $30 pesos hasta la cantidad que tenga tu tarjeta. Así es. Y si quieres hacer algún retiro en efectivo de el cajero automático, es fácil y sencillo. El banco del bienestar ofrece fácil acceso a lo que es el cajero para aquellos ciudadanos que aún no están adaptados para realizar retiros. A continuación, quiero hablarte de cómo puedes retirar, que son pasos que posiblemente ya conoces, pero te lo voy a mencionar. Ingresa tu tarjeta al banco del bienestar a la ranura del cajero. Escribe tu NIP, selecciona la opción Retiro de efectivo, teclea el monto que deseas. Tendrás que revisar si está correcta en la pantalla del cajero, imprime tu recibo y listo. El dinero saldrá así como junto con tu ticket. Y de esta manera, así de fácil, amigos, espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes. Cualquier duda que ustedes tengan, dejen sus comentarios. Aceptamos sugerencias también. Y los invito a suscribirse a este canal. Muchas gracias por su atención.